Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un gameplay de Los Vengadores de Lego Vale, empieza el meollo como veo como en la peli A saco, vamos Ahí va Thor, madre mía, que flipao Mira que estilazo, que estilazo Que coño es un cerdo ahí Un cerdo subiendo plátano, que coño es Venga, todo estilazo con la moto Vamos, capitán América, que grande Ahí está, madre mía Ahí está, el mejor de todo El increíble juego Venga, vámonos Vamos ¿Qué coño es ese acentivo del árbol? Vengadores aquí María Gil Dirigidos a la fortaleza, Strucker está dentro Vale, vale, hemos empezado chavales Vale, a ver que tal Ya vamos a ojo de halcón Hostia Damos flechas explosivas Oh, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Es el pulsar redondo Madre mía Vale, aquí hay algo para montar Vale, lo montamos Fuera de aquí, que bono Vale, esto ya está montado A ver, a ver, que es esto Eh, ah, vale, triángulo Para que utilice Ah, mira, esta es vida negra Vale Cuadrado Aquí está dando electricidad Y, correcto, le está dando electricidad Y esos pavos Te van por el culo Venga Eh, vale, parece ser que no baja Y supuestamente tendríamos que bajar Vale, bueno Vale Pues vamos a ver Eh A ver si viene una pieza de hielo Y Vale, no Parece ser que no podemos pasar por ahí La uña, puta Vale A ver, dale aquí Pulsa redondo para buscar objetos ocultos Redondo Vale Y Ah, te marca donde está cada uno Vale, pues primero lo tenemos aquí Vale El segundo lo teníamos aquí Este Un poco más para abajo Y este justamente aquí Ah, esto es fácil, ¿no? Vale Vale, parece ser que se ha activado con una especie de De gancho Sí Vale Pues esto para acá, vale Vale Vale, para disparar flechas Cuadrado Muy bien Vale, mantenemos el cuadrado Y Vale, perfecto Vale Vale, ya estamos en el otro lado Venga, vámonos Uh Hay unos cuantos ahí Venga ¿Qué coño es esto? Vale Parece muy bien Vale Y se quiere conmigo Y se quiere conmigo Qué grande compañera Si yo me muero Ella también Se viene de mi lado A ver Este no puedo hacer nada Entonces La vida negra Círculo Oh Oh Vámonos chavales Vámonos 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 Y a tomar por el culo Y estos Están vivos El tubo escape ahí solo Muy bien Eh Y esto Puño Madre mía Madre mía La vida negra Se hace invisible y todo A mí me gustaría encontrarme Esta tía en la calle Te coja y te revienta Vale Un sacírculo Y Un sacírculo Ah vale Que está esperando A los parcos A ver Tío Un sacírculo Oh Abrazaditos Lentos Creo que hemos perdido El factor sorpresa ¿Alguien se ocupa de ese punto? Sí Porque Me parece que Que Oh Vale Que faltaba Madre mía Sin salto Que va Venga Vámonos Madre mía Este tiene que ser Destrucción total Venga 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 Madre mía Este Es una cosa Vamos Venid aquí Cabrones Voy a hacer tortillas ¿Ve? Círculo ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Le hace que le pide para rabiarse? Mierda de compañero A ver tú Ven aquí Pero te he dicho que te mueras A la mierda ¿Vale? Madre mía Que tío más bestia Eh Consejo Eh Coger un man Mantén pulsado Vale Vale Entonces Cambiamos Oh Míralo Que bonito Que bonito Vale Cuadrado Vale Para calentar las cadenas Y Para pasar por aquí Vale Vale Eh Tío Caliente Tampán Uh Me cagos Vamos 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 a ver Que tal Está el Iron Man Eh 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 Oh Un círculo Un círculo Un círculo De esta En la que tú Vámonos Madre mía Madre mía Oh ¿Qué coño es esto? Hostia Que llevo las armaduras También Oh Me gusta Vale Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oye Que coño ¿Qué coño hay ahora enredondo? Eh Jajaja No sé Que No sé Queda atrás Eh Oye Ven aquí Jajaja Eh Tú también Ven a ver Eh Eh ¿Qué haces? Ahora viene Vale Esto Eh ¿Qué haces? ¿Qué es lo que digo? Palmaica Palmaica en la espalda Eh ¿Qué coño? Ahí Ahí Destruyó Así Jajaja Tío bestia Eh Círculo Vale Vale Venga Vámonos Venga Por favor Tínala Ahí Esto ¿Qué es? Eh Ah vale Consejo Mantén pulsado Redundo Para disparar Ah vale Esto Ah hostia Vale Tenemos que abrir Esto El circuito Y este Y este También Vale Ahí Perfecto Ah vale Ya se ha abierto la puerta Hostia Que viene Que viene Que viene Que viene Ok Vámonos Madre mía Eh 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 Jajaja Vaya patada Venga Vamos a jugar aquí A Rumpi También Eh Míralo Que chulo Él Ala Hostia Míralo El Thor Y el Capitán América Ahora llevo Estos dos ¿No? Suena Madre mía Eh Eh A ver A ver Que puede hacer El Dios del Trueno ¿Esto qué es? Eh ¿Qué coño hace? ¡Uh! Madre mía El poder del rayo Yo te invoco Eh ¿Qué coño? No sé lo que acabo de hacer Pero Supongo que Está bien hecho Vale Vale Dos pájaros de un tiro Esto ¿Qué pasa? Aquí Hostia Me da con el rayo Al escudo Al Capitán América Y lo va lanzando por ahí Bueno Pero yo quiero A ver Vale Fuera Aquí ponía círculo Desde Aquí ponía círculo Que se podía utilizar A ver si cada uno Tiene un ataque diferente O con el fondo ¿No? Ah No, no me sale ahora Fuera de aquí ¿Cómo digo? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? Eh, tío Qué duro eres, ¿no? Está bien Espera Adiós Y Touchdown Oye Hostia Que podemos volar Uuuu ¿Y esto? Ah Que lanzarra ellos también Ok Bravo Bravo ¿Qué es el calambre? Eh, tío Que me cago en la puta ¿Qué te pasa, tío? Uuuu Ah, vale Ese es el ataque este Que Vale, vale El ataque este conjunto Que tiene cada uno Por lo que se ve Vale, vale ¿Y ahora? Ah, vale Ahora tenemos que volar Supongo Sí Vale Y esto Tendremos que partirlo ¿Dónde? Ah Cusa Contrao Vale, 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 vale Vale, destruido Vale Ah, que así venía El otro Pues esto Todo fuera Todo fuera Vamos, vamos, vamos Vamos Como molo Como molo Soy el dios del trueno Ahora mismo Te pego el calambrazo Eh, eh Vale Y esto es para montar No Eh, no puedo montar No puedo montar A ver, capitán América, tío Monta Oye Pulsa círculo No entiendo Coño Hostia Que puedo apagar el fuego Con el escudo Es grande Venga Vámonos Eh, no, 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 no Me cago en la puta A ver Monta, tío No lo deja montar Ah, porque tenemos que pagar este también Ah, vale, vale, vale Esto parece la base Ah, ahí está Ahí estamos Ahí estamos Venga, venga, venga Mira lo que arte tiene construyendo No le da falta ni plano Toma ya Y esto Ah, esto es una taladrona Vámonos, vámonos Tío, sigue Pero qué coño es esto O sea, lo construye para esto Vale Es que esto es un movimiento Jajajaja Adorno Vale Esto Ah, vale Esto como antes Lo tiene que despejar ¿Eh? ¿Cómo lo tiene que hacer? Vale Uh, ahí hay mucha peña, eh Disparad la torreta Destruidlos Destruidlos Pega, aquí voy a hacer el trinco Las torretas no te dejarán subir Usa la trinchera para pasar Vale, vamos Que trinchera Que vuelo Que vuelo Que vuelo Eh, 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 eh Y... Haría trinchera Eh, tanto Venga Esto 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 Destruido Vale, vale Vale ¿Esto qué es? Ah, que se puede montar Vale, vale Vale, vale Esto ahora Necesitamos abrir la puerta Oye Ah, Capitán América Oye, que me moría el Capitán América Oye ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Hostia, que le hace el escudo Vale Lo hemos abierto Está bien Me gusta, me gusta Vale Venga, vamos Os vamos a reventaos Ya estamos en casa Eh, eh, suave, 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 suave Joder, joder, joder Eh, púsa círculo Eh, círculo, círculo Ah, que está esperando a este Oh, ataque masivo Toma ya Madre mía Esto es lo que se llama una limpieza Pero no es bueno Ala ¿Qué más? ¿Quién queda? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Eh ¿Esto? Señor La ciudad recibe un fuerte ataque Sabemos que a Stracker no le va a importar las bajas civiles Envía la legión de hierro Oh, qué buena pinta tiene Qué buena pinta tiene el señor Qué buen horno Ahí, ahí Misanadura Estamos para ayudar ¿Qué coño? ¿Qué coño hace? Estamos para ayudar Con las luces ¿Eso es una tarta? Madre mía Madre mía Madre mía Seguro que vienen ¿Qué coño hace esto? No cederemos Los americanos han mandado a sus monos de feria para ponernos a prueba Hostia, mira los gemelos Se los devolveremos En bolsas No hay rendición No hay rendición Ahora voy a rendirme Jajaja Qué cabrón Jajaja Los vengadores no investigarán lo que hemos estado haciendo Los gemelos No están listos para luchar No, quiero Decir Los gemelos Voy a rendirme Eso hay una nena Eh ¿Qué flecha es esa? ¿No lo has visto venir? Esa manera de moverse Vaya tía Que no lo entiendo Aquí se me olvida de ponerle las pechugonas que tiene el apel Pero bueno Tengo flora Con una toble pancha Pues bueno chavales Lo vamos a dejar aquí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!